¡Sagitario! Pues llegamos con mis mágicos sagitarios. Sí, sí, ya sé. Son mis consentidos, pero eso no es un secreto, mis ángeles ya lo saben. Y seguro ahorita ya están pensando, claro, la abuela los va a poner como los súper sexys. Sí, claro, sus maravillosos sagitarios. Pues saben que mis ángeles tienen razón. Dicen por ahí que la belleza es de quien la ve. Y no todos vemos bellas las mismas cosas. Y en gusto se rompen géneros, ¿qué no? Bueno, pues para mí una persona que tenga carisma, una persona que sea positiva, una persona que tenga un sentido del humor maravilloso, es súper sexy. Sin importar si son hermosos o feos. Sin importar lo hermosos o feos que puedan ser, pero son personas que saben utilizar muy bien lo que Dios les ha dado para distinguirse entre los demás. Díganme si está mintiendo la abuela. No, pues no, porque esto vuelve a las personas seductoras y sexys. Cuando hablan, cuando sonríen, cuando caminan, cuando sugieren con su actuar más de lo que dicen con palabras. Sí, sí, esos calladitos que insinúan, pero no dicen nada directamente. Pues esto es justamente un sagitario. Sencillamente carismáticos y encantadores. Y aparte son bien intencionados, hay donde los ven. Y sí, ya sé que sol me te pata, ya sé que en ocasiones dicen cosas que, madre mía. Es cierto, yo mismo aquí siempre les digo eso. Cuidado con lo que dice ese a morderse esa lengüita. Sí, sí, les doy la razón en ese sentido. Pero también dan ánimo a las personas, son muy sugerentes en todos los sentidos. Sagitario es, digamos, que ese chocolate de los signos de fuego. No porque sea débil, no porque sea blandito, no porque sea pasional, no, no. Sagitario es ese postrecito de los signos de fuego. Porque Sagitario es sencillamente adorable. Él no se deja ir como sus hermanos Leo y Aries por la pasión desenfrenada. No, no. Sagitario es uno de los niños terribles del Zodíaco. Así que Sagitario no se mete en la cama de todo lo que camina, ¿eh? Sí, 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 yo sé que dicen muchas personas que Sagitario es promisuo, pero no les crean. Crealme a mí. Y no les niego que hablan con todo el mundo, que son amigos de todo el mundo, pero créanme cuando les digo que no se meten en la cama de todo lo que camina. Porque una cosa es que sea un ser social, que le gusta a la gente, que le gusta descubrir a esa gente igual que un niño, y otra es que sea promisuo. ¿A qué voy con esto? Ahí va la abuela con sus ejemplos de siempre. Imagínense ustedes un niño desesperado que abre los regalos de Navidad, y si ese regalo le gustó, entonces se olvida del resto de sus regalos, y va a pasar horas y horas investigando cómo funciona, qué hace, y qué más puede hacer con ese juguete. Así es Sagitario. A él le gusta descubrir algo en las personas. Eso es lo que le gusta a él. Son niños curiosos, pero no les gusta cualquier tipo de personas. Una persona negativa, una persona demasiado pesimista, me apaga, Sagitario. Porque Sagitario es positivo, Sagitario es muy optimista, y la gente negativa de verdad que me los pone mal. Hasta deprimidos pueden vivir al lado de una persona de este tipo. Sagitario de los tres hijos del fuego es el más difícil de atrapar, mis ángeles. Porque a Sagitario no le basta con que la persona sea hermosa, o que sea muy educada, o que tenga mucho dinero. Pero no, no, esto es como darle a un niño, mis ángeles, las llaves de un auto último modelo, y decirle, ahí está tu regalo, es tuyo. El niño se va a quedar viendo el vehículo y va a decir, pues está bonito, qué padre, qué divertido, de verdad. Pero ¿sabes qué? No alcanzo a ver el cofre, no me alcanzan los pies para los pedales del freno, ni del acelerador. Y pues está muy hermoso, es muy costoso, qué bueno, pero sencillamente a mí no me sirve más que para verlo. Esto es Sagitario a la hora de que empiece a hacer relaciones. Él le resulta sexy a mucha gente, pero para que él se deje ver tal y como es, ahí la cosa tiene que ir con una persona que realmente se acomode a Sagitario y que realmente le guste a Sagitario. Sagitario quiere jugar el juego del amor, quiere descubrir, quiere darle rienda suelta a todos sus sentidos y por supuesto despertar todos los sentidos de su pareja y descubrir cada día algo nuevo en la susodicha o en el susodicho que le ha robado el corazón. Y no les voy a negar que no, ¿eh? Sagitario llama mucho la atención porque son una explosión a los sentidos con amigos, con amantes, con los familiares, qué sé yo, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque siempre están sonriendo, siempre están dispuestos a prestarle ayuda a quien los necesita, siempre están de buen humor y sí, 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 ya sé que tienen sus momentos de mal humor. Pero esto no es cosa de los signos zodiacales, mis ángeles, eso es cosa de ser seres humanos. Así que no se metan con mis arqueros, que el genio no me les quita lo maravillosos y los sexys que pueden llegar a ser, ¿eh? Y otra cosita que ustedes no están para saberlos ni yo para contarlos, pero tampoco le quita a mis hermosos carneros que tengan un boleto más allá de las fronteras del placer para aquellos que despiertan la atención de estas niñas y niños traviesos del zodíaco. Sí, sí, estamos hablando de Sagitario, ellos tienen las llaves mágicas a esos lugares encantadores, mis ángeles. Sagitario se lleva bien con todo el mundo, pero fíjense que hay donde los ven que son muy sociables, pues no, como ya lo dije, no se quieren ir a la cama de todo el mundo, y tampoco quieren parecerle sexy a todo el mundo. Además que como hijo del fuego, el amor no le va a faltar jamás a esta maravillosa y agradable criatura, ¿eh? Ah, si es de que si ya tienen uno de estos en casa, cuídenlos porque se les van. Hay quien piensa que porque son demasiado amistosos, porque se llevan bien casi con todo el mundo, son unos facilotes, pero fíjense que no. Hay donde los ven son bien delicaditos los arqueros. Porque una cosa es jugar con todos sus amiguitos y amiguitas, y otra muy diferente, invitarlos a su casa a dormir, mis ángeles. Aparte de que los sagitarios son muy diferentes a sus hermanos Leo y Aries, no en una cosa, en varias. Por ejemplo, en cuestiones de amor, los leones, mientras tengan que correr para conquistar a una persona, van a estar muy interesados, igual que un gato con un ratón. Cuando el ratón se deja de mover, pierde totalmente el interés. Por su parte, los arianos, mientras que tengan que ganar una batalla o conquistar un corazoncito, van a estar más que interesados. Pero una vez que consiguen ese corazoncito, pues ya digamos que ya lo dejan por ahí como un trofeo. Pero mis chispeantes y agradables sagitarios, mientras tengan algo que descubrir, mientras que la persona los invite a seguir descubriendo algo cada día, ellos van a estar cada día más interesados. ¿Por qué? Porque adoran la aventura, el poder descubrir, el poder conquistar cada día una parte de ese corazón que desean conquistar. ¿Se dan cuenta de las grandes diferencias entre los apasionados y pasionales hermanitos del fuego? Sagitario yo diría que es más bien lento, pero promete más. Y una vez que esté interesado, ¡ay, mis angelitos, abróchense el cinturón! Porque Sagitario ama la aventura. Es el signo que invita a cenar bajo las estrellas con una soda y una bolsa de palomitas. Son súper originales y pues muestran cómo ven ellos el mundo desde su óptica personal y créanme que es muy divertida. Y es muy difícil no enamorarse de una persona que tiene las cualidades de un Sagitario. Y bueno, mis ángeles de sexys, pues ¿qué les digo? Estos son traviesos, atrevidos, inquietos. Y por supuesto, mis ángeles, dispuestos a probar un poquito de todo. Sí, sí, ellos ya les dije que son muy aventureros. Aparte, si es divertido, si es diferente, eso le va a gustar a Sagitario porque no les gusta aburrirse. Porque deben de saber que Sagitario no es aburrido ni por dentro ni por fuera, ¿eh? Y bueno, mis ángeles, a puerta cerrada es todo lo contrario aburrido este personaje. Y mientras que su pareja les ofrezca variedad, ellos van a estar muy agradecidos y muy interesados en esa relación que me les ofrece diversión y aventura. Ay, no, ya van a comenzar con que son egoístas, que son arrogantes. Pues claro, ya les dije. Y también tienen otros defectitos, igual que todos los signos. Es un signo de fuego, mis ángeles, que esperaban que fuera todo humilde él. Pues no, no deja de ser uno de los hijos del fuego. Y por supuesto, igual que el fuego, pues tiene sus peligros, mis angelitos. Pero eso sí, ¿eh? No sin dar muchas horas de placer y de fantasía. Y aquí es bien importante dejar claro que cuando nuestro Sagitario se vuelve egoísta, arrogante y malhumorado, es porque perdió el interés. Sensuales y sexys son, y sin lugar a dudas, mis angelitos. Pero no con todo el mundo y solo si están enamorados. Si no, pues simplemente van a ser muy divertidos y muy agradables. Sagitario es muy sexy, conoce muy bien cómo llamar la atención de la gente que le agrada y también cómo dirigirse al motivo de sus pasiones y desvelos, de manera que no me le diga que no a nada. Estos arqueros maravillosos jamás están satisfechos, mis ángeles. Siempre quieren más de la persona que aman y siempre están dispuestos a dejarse llevar por la pasión y por el deseo. Y no me digan que eso no es sexy. Claro que es sexy. Pero les cuento que lo que me les puede apagar un poco los sexys a Sagitario es que una cosa es que sean seres sociales y otra muy distinta que quieran ser sexys y sensuales con todo el mundo. Bueno, ¿qué quieren? Es delicado el arquero. Una cosa es ser amigo de todo el mundo y otra muy distinta es ser amante de todo el mundo. Ay, disculparán ustedes, pero pues eso no les quita lo hermosos. Que sean exclusivones ellos para esos menesteres de las pasiones y los amores, eso es totalmente independiente a que sean maravillosamente amables y buenos amiguitos. Pero el punto es que Sagitario, para mí, por lo menos para mi ojo, es uno de los signos más sexys del zodiaco que a pesar de ser divertidos y sociales y de ser unas bombas de placer y fantasía, no se meten en la cama de cualquiera ahí donde los ven y ojo. Yo sé que los astrólogos dicen que son promiscos, pero como yo solamente soy una aficionada a la astrología y ahorita, pues, ¿qué creen? No están en una consulta con un astrólogo profesional lleno de estrellitas, sino con su abuelita virtual tomándose un cafecito con galletitas, pues créanme a mí que yo sé lo que les estoy diciendo, aparte no les estoy cobrando. Y como les quiero, pues les digo la verdad, aparte de que mi trabajo es consentirlos, porque luego me dicen, es que siempre dices las puras cosas buenas, pues, ¿por qué no? Para que les digan las cosas malas, tienen a todo el mundo completo, mis ángeles. Entonces, a mí, si se me da la gana decirles nada más lo bueno que tienen, pues nada más les digo lo bueno. Además, mis angelitos, mis chispiantes y agradables sagitarios, no se limitan solamente a enamorar, ¿eh? No, pues eso es lo fácil y eso lo hace cualquiera. Mis mágicos sagitarios hacen una aventura del romance. Y ustedes pueden esperar cosas muy traviesas de estos encantos, ¿eh? Porque quiero que sepan que siempre van a lograr arrancarles una sonrisa y hacerlos sentir únicos en el mundo, mis angelitos. Sí, créanme, sagitario tiene ese don. Por algo son los maravillosos hijos del fuego. Y este es el más querendón, es el más coqueto, el más travieso. Y aunque definitivamente es un metepata de campeonato, porque dice cosas que no debe de decir, pues nadie me puede negar que de los tres hijos del fuego, este es el más agradable y el más lindo. Ay, sí, ya sé que los leones y los arianos, ay, líderesitos, sí, muy bien, muy bien, pero no tienen lo que tiene sagitario, porque sagitario es lindo. Sagitario todo el mundo lo quiere apapachar. ¿Por qué? Porque son divinos los sagitarios. Los arianos se enojan de cualquier cosa, tienen su genio. Yo no digo que no, tienen mucho encanto. Los leones son guapísimos y son buenos prácticamente para todo, mis ángeles, pero les importa demasiado el que dirán, pero sagitario, ahora sí que como decía Juan Gabriel, mis ángeles, él es él. Así de sencillo. Totalmente originales, hacen lo que se les da la gana, son libres como el viento. A mí en lo personal me encantan los sagitarios. Sagitario es sexy porque es encantador, porque saben sonreír como niños, porque nunca pierden esa capacidad de sorprenderse, porque siempre están en busca de cosas divertidas que les ayuden a ver más fácil este mundo y, por supuesto, ayudan a la gente que tienen a su alrededor a ver más fácil el mundo. Con tantas cosas desagradables que tenemos en nuestro día a día, yo creo que todos necesitamos un sagitario cercas. Son aventureros y, por supuesto, que nos invitan a seguirles en sus mundos llenos de fantasía. Son muy seductores, sin duda, desde la primera palabra, pero saben muy bien marcar la diferencia entre amigos, aventuras y un amor real. Sagitario es un signo hermoso y es sexy. Y claro, es uno de los hijos del fuego, pero no es sexy para todo el mundo, ¿eh? Es sexy a puerta cerrada, en el momento y con la persona correcta. Y no se crean que es aburrido por esto. Todo lo contrario. Sagitario tiene muchísimo para dar y si no desborda de pasión con todo aquello que le dice, ¡Ay, pero qué cosa más bella que eres tú, sagitario! Pues es porque debajo de esa sonrisa divertida y juguetona tienen un corazón hermoso, mis ángeles, y odian lastimar y causar dolor a los demás. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien lo que es la desilusión amorosa, saben lo que es que los lastimen hablando de amores. Así que ellos siempre van a tratar de evitar dar estos dolores a la gente. Lamentablemente, a lo largo de su vida, sagitario termina por descubrir que eso es sencillamente imposible. En parte porque la gente no entiende la palabra no. Y bueno, sagitario dice, no estoy interesado o interesada, pero las personas insisten porque sagitario tiene lo suyo. Y mis sagitarios no saben qué decir. Siempre son muy sinceros, saben decir, no quiero, no me gusta, no lo acepto, pero en cuestiones de amores no quieren lastimar. ¿Por qué? Porque después sagitario dice, ay no, pobrecito, pobrecita, va a sufrir. Y al rato son ellos los que sufren, porque están con personas que no aman, pero que sí las estiman, o que les tienen cariñito, o que no quisieron lastimarlas en algún momento, y ahí se quedan con esas personas. Resultado, estas son las personas que dirán con mucha frecuencia, ¿sagitario es sexy? No, que va, son unos mentirosos, irresponsables, infieles, son de todo, menos sexys, qué buenos van a ser estos. Y sí, tendrán su parte de razón, pero yo a esto tengo que decir que esto es lo que sucede cuando nuestro sagitario no ama, cuando no está enamorado, cuando está con una persona por no lastimarla. Pero cuando un sagitario ama, prepárense a vivir una aventura cada día. Y a puerta cerrada, prepárense a tocar el cielo con estos maravillosos arqueros, mis ángeles. Siempre, pero siempre son divertidos, siempre son atrevidos, siempre son dispuestos a ser los más sexys del Zodíaco para esa persona especial que es la dueña de su corazón. Ay, pues que creían que para todos, pues no, mis ángeles. Y hasta aquí me quedo con mis sagitarios. Pues bueno, mis ángelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y nos vemos pronto con los que me faltan. Mañana se los termino. Bendiciones, mis ángeles, ya lo saben. Si les gustó el video, me regalan su like. Si no les gustó, pues bueno, voy a ser muy triste si me dan un dislike. Pero me gustaría que me regalaran un like. Y si quieren ayudar a la abuela, pues compartan el video, a ver si ya crece más el canal. ¿No creen? Tanto trabajo y ustedes que no comparten los videos. Así que ya lo saben, compartan el video. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones. Ya lo saben y no se olviden. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!